Buenos días hermanos, buenos días, feliz domingo. ¿Quién está contándonos en la casa del señor hoy? Amén. Dios es bueno hermanos, nos pedimos que se pongan de pío con nosotros. Y como ya lo pico, te solicitamos que nos ayude a llenar la casa del señor con oración. Va a ver esta mañana, señor, quiero empezar otra vez contándote las gracias por otro día de vida, señor. Gracias por tu amor, por tu fidelidad, señor, gracias que tú siempre estás con nosotros y nunca nos dejas, padre. Pido a los que vienen en camino a recibir de tu palabra, señor, que los traigas con bien. Y nosotros, señor, que ya estamos aquí, que ya quieres abrir nuestras mentes, nuestros corazones, para recibir lo que hoy tú tienes para nosotros, padre. Hoy nos hemos juntado para adorarte, señor, para alabarte, para glorificar y exaltar tu santo nombre, señor. Pido que llenes tu casa, señor, con tu presencia, padre, que nos llenes a nosotros, señor, que nos llenes y que nos vienes, señor, para recibir hoy de ti, padre, que sintamos nosotros, señor, tu presencia en este lugar. Te adoramos hoy, señor. Amén. Hermanos, quería compartir con ustedes el segundo libro de Corintios, capítulo uno, son los versículos tres y cuatro, y dice, bendito sea el Dios y padre de nuestro señor Jesucristo, padre de misericordias, y Dios de toda consolación, el cual nos consola en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios. Sí. Amén. Amén. Es, es una acción, una reacción a la, a la acción, ¿verdad? De enseñarnos consola a nosotros, o nosotros podemos consolar a los demás, y enseñar que el buen y bendito padre nosotros servimos. Amén, hermanos, les invitamos que se gocen, hermanos, que tomen un tiempo hoy a la barra y a la voluntad, al santo nombre de Dios con nosotros. Si tuvieras fe como un grano de mostaza y eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza y eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe que el cual sirven tiene un grano de los tergirrón de los que se ponen un grano de los como un grano de los que se ponen un grano de los que se ponen un grano de los que se ponen un grano de los ¡Gracias! 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 nuestras manos, Señor, levantamos nuestras voces, Padre, adorarte, Señor, aceptar tu grandeza, Señor, le adoramos hoy, Señor, le adoramos, le adoramos. Amén. 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 ¡Gracias! 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 y nos salvamos aquí Señor te adoramos en esta manera de la madre te glorificamos por quien tú eres Señor agradecidos por lo que tú haces Señor agradecidos por lo que tú haces Señor agradecidos Señor por quien tú eres en los dos que nos van tú eres fuerte Señor tú eres grande tú eres todo poderoso Señor agradecidos de Dios ante tu presencia te adoramos hoy Señor te adoramos hoy Señor mire de mi corazón sombra que me esconderá tres grande tempestad eres mi canción y bueno es Dios oh bueno es Dios oh bueno es Dios oh oh bueno es Dios oh oh mire de mi corazón en tu que te en la miser Amén. 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 ya y 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 poder ir a las escuelas que les ofrecen, entonces una familia tiene que escoger a quien no anda a la escuela, entonces ellos empiezan por las edades, y los demás tienen que esperar su turno. Y lo que pasó ahí, pues ella fue con la meta de abrir una escuela basada en la palabra de Dios y empezar a darle a estudios, lo básico que se le enseña a la escuela, pero también los principios de la palabra de Dios. Hay muchas diferentes religiones y la verdad que se respetan. A mí lo que me impactó fue cómo los musulmanes y los cristianos pueden estar en el mismo edificio y se respetan. No creen en lo mismo, pero se respetan, y eso nunca había visto yo, pero fue algo que dije, wow, entonces ¿por qué tal? O sea, cada quien le da, enfóquese, enfóquese en lo que Dios le está hablando y no pierda la mirada en lo que están haciendo los otros, o sea, si usted enfóquese en Dios. Y bueno, la cosa aquí es que cuando venían los tiempos de servicio, porque allá todos los días se hace servicio, todos los días, y todos los días llegan los niños, son los primeros de llegar al servicio. Estamos hablando de niños pequeños que yo decía, ¿dónde están sus papás? Era puro niño, pero venían de tres años, de cuatro, cinco años, venían solos, y ellos estaban allí ya listos para lavar y glorificar al Señor. No le puedo decir que entendían toda la palabra, pero bueno, Dios es Dios, la opción es la opción. Pero lo que yo sí noté era que llegaban listos para recibir, que ellos querían ser parte de algo que tenía que ver con Dios. Y ellos todos, los que tenían descalcitos, porque había unos que no tenían zapatos. Y había unos que si los que sí tenían, tenían pues sus ojitos abajo de los zapatos, así muy apenas, ¿verdad? Pero ellos llegaban y toda la noche estaban allí, estaban allí por dos, tres horas, alabando al Señor. Eso me impactó, de uno de tres, cuatro, cinco, seis años, me digo, ¿dónde están los padres? Pero dije, guau, qué tremendo, que estos niños no se cansan y seguían veniendo, todas las noches venían. Y dije, guau, qué tremendo. Y fíjense, también cantaban en inglés. Le echaban las ganas, ¿verdad? Pero claro que ahí se dice, estaba yo en Uganda, pero dicen, Luganda, el lenguaje es Luganda. Y, pero había unas ciertas canciones, ¿verdad? Y, bueno, la cosa aquí fue que Dios me mostró, ¿verdad? Que adorar y glorificar al Señor no es de alabarnos, ¿sí? Como por decir, no es a fuerzas, no es a fuerzas, no es a fuerzas, eso es el que quiere, no va a dar. Es que es el corazón que está dispuesto. Nadie tiene que forzar a nadie a hacer nada cuando se trata de Dios. Y cuando dejamos a Dios que haga lo que Él tenga que hacer en nuestra vida, se lo va a hacer. Pero lo más importante es que vi, que cuando uno, ¿cómo se dice, ¿verdad? Se entrega. Se entrega todo a Dios. A ver cómo Dios empieza a transformar su vida, mi vida, muchas veces, hablando de mi vida, la verdad es que cualquier persona que deje que Dios haga lo que Él sabe que tiene que hacer, que en la vida de cada uno. Y me enseñó muchas cosas que aprendí a través de eso. Me bendició allá, como ven, mis trencitas bonitas. Al principio, cuando llegué, ¿verdad? Es como una forma de decir hola, aquí estamos, y esta es nuestra cultura de bienvenida, que nos quieren bendecir. Y la forma de Dios es que ellos son trabajadores. En verdad, ellos trabajan, trabajan y son trabajadores. Allí no hay personas, bueno, hay pocas personas que no trabajan. Yo creo que eso se existe en cualquier lugar. Pero la mayoría de la gente ahí trabaja. Trabaja porque trabaja. Los niños trabajan desde muy temprano. Ya no hay agua portable como tenemos aquí. Ellos tienen que agarrar los galones e ir caminando y traer el agua para el día. Ir a encontrar los pozos. Hay unos lugares que les dan el agua de pozo. Hay unos que tienen que ir al agua que corren, que corren y de allí tienen que agarrar su agua. Y todos los días hacen eso los niños, ¿sí? Y también los padres, pero me impactó como el niño desde chiquito, así es que digo. Tienen tanto respeto para los padres, para, ¿verdad? Que ellos, pues, antes de hacer algo, me piden de permiso a los padres. Y luego ya el padre le dice que es así, es simplemente un así. Y ellos ya saben qué hacer. Me impactó tanto, ¿verdad? Como ellos todavía tienen, no es tan complicado como aquí, ¿verdad? Porque aquí lo hemos hecho tan complicado. Y tenemos tanta libertad que, la verdad, no estamos usando nada. ¿Verdad? Esa libertad. Entonces, eso fue de bendición para mí, porque a veces tenemos que experimentar cosas nuevas para salirnos de nuestro pensar, para estirarnos. Y Dios, eso es lo que quiere hacer con cada uno de nosotros. Estirarnos. Sacarnos de ese cuadro, de esas que estamos. Y para poder bendecirnos. Bueno, la cosa aquí fue que, a través de eso, vi cosas que nunca había visto, ¿verdad? Milagros. Muchos, wow, cuando dicen que resucitar el muerto, la verdad que un mes uno dice literalmente resucitar el muerto, que así puede suceder. Yo no lo vi en lo físico, pero lo que sí vi es que Dios resucitó al muerto en espíritu. ¿Verdad? Sí. Porque hay mucha gente que está muerta en espíritu y necesitan ser resucitados de emergencia. Y eso fue lo que vi y dije, wow, qué tremendo. Si solo nos ponemos en las manos de Dios. Muchos decimos, ¿no? Me pongo en las manos de Dios. Pero en verdad no. No nos ponemos. Si todavía no queremos controlar, no nos ponemos. En verdad dejar que Dios lo guíe. Y cuando le diga, que haga algo, hacerlo. Aunque piense, ¿será o no será? Usted lo hace. Ya está. Esos otros, esas veces, ya no tener control, sino estar ya obedeciendo y ser guiado por el espíritu de Dios. Eso aprendí. Y no dormí mucho. Había un gallo. Un gallo tremendo. Y parece que lo pusieron ahí enseguida en mi cuarto. ¿Verdad? Parece que ahí su hogar enseguida. Y todas las mañanas, este, bueno, las dos primeras mañanas le ganó el gallo. Y eso que, pues, allá, ¿verdad? Como ahorita es día y aquí, allá es noche. Y entonces los primeros días yo estaba muy, todavía con el horario de aquí. Y todavía espatallando, ahora un poco, porque su cuerpo está superado a cierto horario. Bueno, voy a tomar. La cosa aquí es que, este, pues el año me despertaba todas las, bueno, dos, tres mañanas. Y ya después de eso, la verdad que el Espíritu de Dios nos estaba levantando a las tres, cuatro de la mañana, todos los días. Todos los días. Y fueron batallas tremendas allá también, no creo que no, fueron batallas espirituales, donde la oposición, por ahí de esta escuela, ¿verdad? Para glorificar el nombre del Señor, para que aprendan los niños de la palabra. Hubo mucha oposición, pero por más oposición que hubo, al fin, al fin la victoria le pertenecía a Dios. Y esa escuela se abrió legalmente, ya está, empezó, ya están agarrando, bueno, los maestros y agarraron 20 estudiantes que van a patrocinar. Pero todos los maestros van a tener que pagar una, casi nada, estamos hablando, para nosotros son centavos, para ellos no son centavos, ¿sí? Pero, bueno, así pasó, aprendí mucho sobre, tuvimos nuestro BBS allá, pero un poco muy diferente, allá no tienen, allá una pelota de soccer, es como tener todo allá. O sea, jugar, poder hablar, correr, ponernos, y nomás en un buen tiempo para ellos es lo mejor. Ya después, la año, ellos estaban esperando todos los días para poder entrar, para poder divirtirse, pero ya se iban, y luego en la tardecita es cuando regresaban para el servicio, porque todas las noches son así como el servicio. Y fue de bendición, bueno, aquí las tencitas me las pusieron llegando, y ya cuando terminaron eran como cuatro horas que duraron para ponernos, esto, y dije, bueno, a ver, porque cuando me, inicialmente me dijeron, y dije, ay, no sé si hicieron, y bueno, pero no pude decir que no, verdad, porque están muy contentos, me las pusieron, y ya me dijeron, ay, no se ve tan mal, se ven muy mal, se ven muy mal, te gustaron. Y, este, otra vez, era salir de esa caja que no existe, no se ve, no transformas, pero qué bonito. Pero ya después de dos semanas, como, pues hay mucha tierra ya, bañada, para un rara que haga caña, pero hay mucha carretera de polvo, y me llevaron a un safari, ahí donde están las tirapas, se va manejando, y ahí me va pasando todo, todos esos animales, pero se me llena mucho de tierra, entonces dije, no puedo, no, entonces me las quitaron, ya me bañé todo bien, y dije, bueno, qué bonita experiencia. Ya pasaron dos días, y nos invitaron a una vez, nos invitaron a cenar, y a dar palabra a esa familia, pero lo que no sabíamos es que habían invitado a toda la vecindad, y eso es tan bonito, verdad, que toda la vecindad fue, porque querían escuchar la palabra de Dios. Llegamos allí, y vi unas, unos paquetitos, paquetitos de trencitas, y dije, ah, mira, tal vez están las trencitas aquí. Y dije, yo creo que unas de las personas aquí ponen trencitas, porque no sabían que eran las trencitas eran para mí, otra vez, pero de otras personas, o sea, que es algo que, yo creo que si la vemos, se va, no se va a escapar, va a salir con trencitas, y ahí, no importa qué tan cortito caballero tenga, va a salir con trenzas, al pascorro también va a salir con trenzas, ¿no? Pero, fue una emisión, es una emisión, es, hay hambre, hay hambre para las cosas de Dios, y si ahí hay hambre, de los de tres, de los de cuatro, de los de cinco, de los de seis años, tenemos que entender y despertar, aquí en los Estados Unidos, debemos de despertar, porque ellos tienen cosas que los limitan en veces, pero ellos no lo ven como limitación, aquí si alguien no tiene zapatos, aquí nadie sale, ahí no puedo, no puedo, no puedo, allá, sí se puede, ¿por qué? Porque en la mente ellos, en la mente, es más importante llegar, que la necesidad de los zapatos, porque si ellos pueden caminar, ellos van a llegar, había personas que, o sea, pues este, este todo, y los mosquitos, ¿qué le diré? Eso sí fue verdad, de todo lo que me dijeron, hubo muchas cosas que no fueron, pero una cosa sí, porque sí, fue, de verdad, fueron los bollotes, entonces, ahí usted, usted va a marcha, a cenar, y lo come y cena con los bollotes, ¿sí? Y, y, si maté, yo creo que, cuando suele como cien bollotes, en ese, esos tres días serían, serían lo del mínimo, porque antes de dormir, me tenía que matar a todos los bollotes antes de irme a dormir, y meterme abajo de una cuna que habita, que me hicieron, y ponen como una, una, como en las cunas, cuando ponen algo así, como un bello, para que no entren los bollotes, porque si no se duermen con esos, ahí le pican todo, o sea, toda la noche le van a estar picando, y, y, si me traigo unos cuantos recuerdos por aquí, y, pero, eso que es, de verdad, de, pero no lo cambio por la nada, Dios ha sido bueno, y le, quiero decir que si Dios les ha dado una promesa, va, va a suceder, al tiempo de Dios, pero no ser por vencido, si Dios le ha dado una promesa a usted, sobre usted, sobre su familia, créalo, créalo, porque se va a cumplir al tiempo de Dios, va a ser realidad, Dios no miente, si Él lo dijo, Él lo hace, entonces, si lo hizo conmigo, lo va a hacer por ustedes, lo más importante es, déjenlo, que Él se mueva, sus vidas como Él quiere, y no como nosotros queremos, ni como nosotros pensamos, porque podemos pensar muchas cosas, pero, déjenle que Dios haga eso, y usted no más, escuche, para que cuando Él le diga, usted se mueva, es todo lo que Él quiere, obediencia, 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 entonces, este, eso es todo, yo creo que fue lo que compartí esta, este, esta mañana, con la del grupo de inglés, pero, quizás me ha sido, hermanos, me da mucho gusto estar aquí, y, y, yo sé que Dios tiene grandes cosas para cada uno de nosotros, pero déjense, déjense, el Espíritu de Dios los guíe, ¿Amén? Amén. Yo pensé que, hermano, había sido que en la despedida, de la última cena, se sembraron al gajito, pero no. ese era otro que nos invitaron a comer a otro lugarcito y cuando estábamos ahí sentaditos yo escuché ¿qué es eso? dice, ah, es que se está preparando el pollo gloria a Dios una hora y media después trajeron la comida pero ya cuando lo probé dije, ah, el pollito no sé si morir, pero gracias Dios, porque esta fue la primera vez que pasé por algo así pero es la realidad lo compramos en la tienda pero sí, escuché a un pollo que es su último para poder seguir a Cristo y hacer lo que Él pide a nosotros y no te hace una entrega total hay tantas cosas en nuestra propia persona que limita lo que Dios puede hacer con nosotros nosotros ponemos los obstáculos hacemos las excusas para no cumplir con lo que Dios ha pedido a nosotros lo decente es siempre Dios nunca te pide que hagas algo que no puedas hacer pero muchos dicen ay, ves que no puedo y muchos usan la excusa tremenda es que ya estoy muy viejito no, no en Dios no hay viejitos hay amado de Dios obediencia al Señor y dejar que Dios trabaje de la forma que te deje trabajar así que cuando las fuerzas físicas no pueden el Espíritu sí puede porque todo lo puede en Cristo que me fortalece por eso hemos proyectado este mensaje de la entrega total al Señor porque veo la importancia de traer al pueblo a un momento de arrepentimiento de reconstrucción de sus vidas por decir lo siguiente cuando vemos el hambre por las cosas de Dios en Israel de fresa en el viejaño que existe allá pues he dicho quien le ha dicho a usted que en otra parte del mundo no está diciendo a la gente ya ven Señor Jesús y ellos también son del Señor Dios es el que es el amor de ellos también nosotros aquí muy a gusto a cabo que ah, tenemos tiempo a cabo que Cristo todavía no viene y hay un pueblo quimiendo que Él venga y Dios te va a encontrar la fe de ellos también piénsela bien en cuanto a nuestra vida a nuestro empeño nuestro envolvimiento y el amor del Señor es importante yo inicié todo esto diciéndole asistir a la iglesia no es suficiente es simplemente un paso que establece un fundamento un punto de partida para su vida espiritual para hacerle bendición para otros el día que usted hace trabisto principió la bendición para usted ¿sí o no? ¿cuántos son bendecidos? no es un buen fundamento solo principiaría pero que se principió la obra con el fin de crecimiento no que se quedara aquí ¿verdad? estamos todos ¿verdad? viendo el progreso de una vida en un natural y me compartía Victoria la hija de Robert y Pat me dijeron ¿qué les pasó a ellos? cuando anunciamos aquí que Karen esta mierda ¿verdad? estaba esperando criatura ¿verdad? alguien se le acercó a Victoria después después le tocó a su Tomario Dios te bendiga mi hijo el día pasado ¿verdad? es cuando vemos el proceso de crecimiento lo que es la vida el impacto que hace con la gente que te rodea es importante saber que viene la criatura con el fin de crecer de madurar y avanzar yo he visto a muchos de los años que he tenido de pastor y un día los cargué para dedicarlos al Señor ahora ya están casados con hijos y en fin ¿verdad? hace el tiempo porque crecieron en lo físico pero la vida espiritual existe en vivo recto usted no puede estar en el mismo estado que cuando usted aceptó a Cristo debe crecer y madurar el crecimiento para así decir el medio entonces explica de esa manera la criatura cuando nace es pequeño una tetera lo tiene contento y otra y otra y otra y va a aumentar y ahora echa el señal que ahora hagan esto ahora lo otro y lo otro y según va aumentando su crecimiento físico aumenta su crecimiento también y pasa nomás de cosas de gente así a cosas más maduras la vida en creencia a veces exactamente igual entonces va a mirar como que la gente no estemos 20 años después de esa iglesia con teteras todavía viendo lo que no me gusta o mirando lo que no me gusta no, no gente tenemos que crecer a una manera en nuestra madurez cristiana de poder saber que desde son más grandes va a durar mi fe para poder hacerle bendición si no maduro no voy a ser bendecido si no soy bendecido no puedo bendecir Dios te bendice para que des de gracia de lo que gracia recibí yo le he dicho a usted que usted y yo no somos almacenes de bendición somos ríos de agua viva que más usted recibe al Señor entre más usted da más bendecidos a usted por lo tanto tenemos que entender que todo con la entrega total de la persona y por eso he utilizado y vienen muchos más mensajes de cómo lograr esa entrega total cómo llegar a ese punto hasta donde ve aquí se entra en la iglesia no es suficiente vamos a hablar de otras cosas que van a dar madurez y que retan su vida como creyente hay cosas que van a dar tu vida como creyente no pensando ya lo tengo todo todos sabemos que vamos rumbo al cielo todos vamos rumbo al cielo pero nosotros no llegamos y lo importante es no querer ir sino llegar es lo más importante y entre más quericemos más recibimos más anhelamos más nos enamoramos del Señor y más fácil va a ser la carrera en esa carrera vamos al cielo le dice a usted que la palabra sí es una potencia grande porque si te pone aquí Dios te pone en los manos con la opción de decidir entre el bien y el mal cada quien de usted no tiene que ser muy espiritual todos sabemos que es bueno que es mal es que no lees la Biblia es que no lees que es lo otro es que quien dice que es el mecalo quien dice que no es que no pare ya pare ya dice a palabra el Señor que le va a mandar el Espíritu Santo y el Espíritu Santo va a hacer qué qué va a hacer el Espíritu Santo llevarme a toda justicia aunque es más fácil voy a decir lo que la gente opina pero no va a ser juzgado por lo que la gente diga va a ser juzgado por lo que va a ser como va a hacer todo el reto del sí yo tengo la opción de tomar decisiones en todas las cosas de mi vida y yo decido sí o no cuando tenemos que tratar con la vida espiritual usted decide sí o no viene la tentación usted decide sí o no usted dice si hago esto Dios si no caigo a esto Dios va a bendecir si caigo es pecado y la pared de la pared muerte hay un proceso un crecimiento de madurez que tiene que pasar en la vida subírica para poder salir adelante la palabra sí domina todo lo que tú es lo que se ha dicho en el tiempo pasado cuando usted toma una maledición no y si hubiera mejor hecho esto que es la palabra sí en su poder le dice que la palabra sí en la relación con el Señor es una palabra muy potente porque Dios ahora suelte libre el río para que tú escogas eternidad todos tenemos al cielo pero no más los que vencen va a llegar no es aquel que es obediente va a llegar al cielo la manera es saber cómo contestar al sí el primer mensaje fue para el inconverso si alguno quiere venir a por de mí quiere decir que se mire nosotros cada día y síganme les brinqué ese mensaje ya el siguiente lo principiamos y es donde estamos el reto para la iglesia porque dice porque según el crónica 7.14 Dios está hablando a la iglesia el principio diciendo si mi pueblo se refame y no es invocado ahí sabemos con quiénes sabemos con quiénes está hablando si al paso la iglesia si al paso el perigente no importa cuántos años tengas en la iglesia está hablando en el día presente no está hablando de lo que fuiste lo que quieras está hablando de lo que estás haciendo si mi pueblo se refame no me significa la iglesia la primera cosa se humillase yo le dije que hay una mala interpretación de la palabra de humillación me humillación pero algunos no me lavo el pelo no me baño no me se frío los dientes yo decía ese es el cochino verdad eso no es el humilde la humildad la humildad es un estado espiritual ante Dios usted puede ser la persona más rica económicamente y tal vez humilde ante la presencia del Señor la actitud con la cual usted sigue a Dios la actitud con la cual usted el Señor lo bendició y usted lo reconoce esa es su humildad la humildad pone a la persona inteligente a una disposición de Dios para crear nosotros lo que Él quiere nosotros y no lo que yo quiero hay muchos que iniciaron su caminar pero está en lo que ellos quieren y lo que ellos quieren cuando la persona es humilde se somete a ser recreada a ser reformada a ser reconstruido por Dios para ver las bendiciones de Jesucristo pero al pasar del tiempo muchas cosas cambian aún nosotros cambiamos ¿verdad? nuestro físico cambia también dice la mamá que cuando hay gente que hace mucho que no se ve y pasan 10, 15 años también de repente le dicen ay hermano no has cambiado nada ¿verdad? ya te lo sabrán ya no has cambiado nada porque hay cambios que vienen en la vida y ¿sabe qué? en la vida inteligente hay etapas hay circunstancias hay momentos en los cuales tu fe es retada y tú tienes que contestar al sí positivamente cuando el sí llega caminas en el valle del sobre de muerte y sabes en victoria porque en Cristo eres más tenés amén caminaste dolor en la fricción en la tristeza pensando hoy en mañana y aquí está todavía por la gracia del Señor Jesucristo porque al sí como creyente dijiste el Señor aunque están pasando cosas en mi vida que no entiendo aunque estén pasando con mi vida que no me buscan a cuánto le han pasado cosas que no le gustan a usted ¿no le gusta? ¿o todo le gusta? vamos a ser honestos no nos gusta todo lo que nos pasa no nos gusta cuando esto pasa es cuando tenemos que buscar la voluntad del Señor y paciencia y sabría para entender lo que es el proceso que Dios nos está llevando lo importante es que estemos humildes la persona humilde es dócil la persona humilde está listo para reajustar su vida sus condiciones de Jesucristo es parte del proceso de la humildad entonces llega a la segunda condición dice el Señor ahora a mi pueblo si solamente oras quiero que oren ay pastor no no dijo el orar seriamente no orar Dios me bendiga no 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 pasar tiempo conmigo y hay tantos opinión sobre la oración de eso le aclaro de esta manera lo importante de la oración es que dijo Jesús sobre la oración es lo importante ahora cuando alguien ha visto una venta ¿verdad? hay una grande en algo y usted quiere salir a una tía no a ver si a la tía le diga ay mire que para acá porque aquí está el precio pero también le ha tocado que le llame que le llame porque quiere que Dios logre ¿cuántos quisieran una ayudita en saber que Dios oye todas tus oraciones quisieran una ayudita ¿cómo? es decir que se me explica en una ayudita como usted puede lograr la atención de Dios ¿está listo? porque no me han organizado mire aquí va a ver a ver que aprende ¿cuántos saben que los niños son de Cristo? ¿cuántos saben que muchas veces los niños tienen mejor razón que nosotros nos dan ejemplo se dice de dos niños que fueron a pasar la noche con su abuelita de no recostarse subieron a su recámara para volar dejaron la puerta abierta y el niño más pequeño en voz se gritó Dios hijo santo si quieres verme con una sonrisa en Navidad quieres verme contento en Navidad quiero una bicicleta quiero patines quiero juguetes quiero juegos de video y dice ¿me qué quebró? Dios no está sordo dijo el niño yo sé que Dios no está sordo pero mi abuelita sí aprende aprende los niños ¿verdad? damos grandes lecciones de la vida porque cuando hablamos de oración hay que ir al maestro de oración hay tantos opiniones tantos opiniones a mí yo vengo de la escuela antiva donde hay tantos que van a tocar de esto ¿cuántos han habido que para orar usted tiene que encarcer? ¿me está tocado? que para que reciben el Espíritu Santo tienen que ser acostados ¿sí? es una experiencia ya en los años de Noé y de Caín y de todo pero no y allá tengo yo pero enseñaste hay tantos opiniones lo que es la posición física no tiene nada que ver si Dios va se va a salvar con Dios ¿sí? muchos momentos más especiales que me he pasado con Dios es acostar en mi cama ya para dormir y que me duermo orando y de repente yo me despierto orando y me vengo de la cama a prescribir cosas de mensajes que tengo que entregar que si me suena mañana se me olvida mejor que una vez porque hay manera ¿verdad? los físicos no tienen nada que ver nada que ver hay cosas que nos ayudan algunos dicen si me hico el respeto para Dios y que se pese pero no critica el que no se hico ¿me entienden? hay unos que piensan y por eso yo cada domingo no tengo todo el día de hoy porque algunos me cambian de sillas porque dicen no es que esta silla es donde Dios me bendice a mí y hermanos cuando te lo digo para que porque está en mi silla de bendición nacional nada tiene que ver la disposición cuando usted viene a la casa del Señor el que viene buscando va allá el que pide va a recibir es la actitud de la persona no tiene nada que ver con lo físico tiene que ver con la disposición suya de acercarse a Dios que le importe muy poco lo que la gente piense si usted quiere levantar no levanten las manos si quiere decir gloria a Dios que le diera la gente que importa porque la gente yo vine a adorar a Dios eso debe ser el pensamiento inteligente entrar con la disposición de tener un momento de hacer porra de hacer gozo de alimentarnos de llenarnos porque fuera de aquí Satanás con la gente atacando tu vida con problemas contra el tiempo sin sabores tanto azules traen a tu vida pero aquí vas a recargar tu batería la influencia del Señor en tu corazón si tienes que ponerte el pie en pie sentado como tú quieras pero en cuanto a mí busca el Señor con todo el corazón contra el alma y contra la fuerza porque no te están buscando no ingreses lo mismo aunque la gente diga porque el que puso las leyes de oración es Dios Él dijo cómo se haga Él dijo lo que Él quería en la oración y nosotros qué pensamos qué opinión bueno pastor y qué es oración qué es oración es el tiempo que tú y Dios hablan es el tiempo que tú le das a aquel que ama tu alma más que nadie más si usted piensa que los hijos se aman cuántos creen que los hijos cuántos años de Dios se aman cuántos son hijos de Dios entonces cuántos son amados y entonces ustedes que todos han pasado en amor y cuando usted esté enamorado con alguien o tiene alguien de cariño le encanta platicar con ellos ¿cuántos conocen las voces las personas que usted aman en el teléfono sin ver el teléfono sin ver quién es ¿verdad son otras voces? en veces nomás como el teléfono suena usted sabe quién es ¿o no? mire en veces que voy en el carro y como allá me dio un teléfono que no cabe en miente en veces no traigo aquí me lo pongo aquí voy sentado ¿será el teléfono y mi modo? no importa pero hay días que suena aquí y nomás como suena que es ese y va a demostrar ¿verdad? con los amos hombres sonidos porque queremos oír la voz de aquella persona que apreciamos unidos cuando están creciendo en casa sus vocecitas gritando y alegría me recuerdo que les decían los hermanos de costa tiempo atrás también cuando compraron una casa oírnos las voces gritando y gozándose aún el tiempo eso les diría de lugar pero con el tiempo las cosas cambian los hijos crecen se van del hogar al colegio se casan consiguen trabajo en otro lugar deja un vacío en la casa y cuando ese teléfono suena dice hello y es aquel hijo aquella hija vente el corazón de los y que quieres que ese intento tuve que esa conversación no se acabe entre más puedas hablar más contento de estar no quieres oír ya me tengo que ir quieres platicar porque está en presencia de la persona a quien tú amas entonces porque es que cuando vamos a la oración la oración corte se acaba en la oración y estás hablando con aquel que ama tu alma es el tiempo dedicado a Dios porque es más importante los licores en trabajo vivientes esposas ese tiempo de oración es el tiempo van a pasar juntos para beneficio de Dios no señor para beneficio suyo y mi hijo hay promesas en la voluntad de la Padre si no si o no si ¿cuántos tienen promesas favoritas en la Biblia? ¿en qué mano favoritas? como aquel que dice he aquí yo estoy contigo todo el que tu vida también me gusta ese mira que te mando que te ofrece me gusta ese hay textos favoritos hay pasados la presión que utilizamos cuando le hiciste llover si tú cumples lo que yo te pedí entonces el horario va a cumplir lo que tú deseas de parte es el tiempo de platicar con Dios de poder externar tu sentir tus emociones lo que está pasando en el tiempo de oración tú platicas con Dios lo que tienes que practicar no lo que no 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 guste palabras bonitas guste la realidad hay muchos individuos que dicen ¿por qué pastor pues así en santo del señor que los discípulos de Jesús enseñó a orar así como han hecho los discípulos usted enséñenme usted sabe a ver el teléfono sí pues entonces salve con Dios porque si no te enseño a ti y tú usas lo que yo te enseñé para decir Dios Raúl otra vez porque no eres tú no eres tú sonro es como no me acento a Dios quiere saber lo que tú tienes que decir ay pastor me faltan palabras no nos faltan palabras tenemos que entender que ¿cuántos saben que Dios ama? ¿cuántos han hablado con gente que usted ama aún no están enojados sí nomás no veían lo que dicen si se hace momentos de intercambio aún ¿por qué no hablar con la verdad? hay tiempos que nos acercamos a Dios enojados sí o no tristes desanimados Dios no me quiere Dios no me oye ¿qué pasa con Dios? no son esas cosas que nos sabían los sabían tenemos que entender que Dios quiere oír lo que tú tienes que decir y cuando le digo sobre oración entiendo una cosa cuando entras en oración estás entrando para encontrar solución a tu batalla ahí se va a pelear la batalla ahí va a llegar la respuesta ahí va a llegar las opciones ahí Dios va a confirmar en ese tiempo que pasas con Dios estás preparando para la guerra estás animándote armándote para lo que viene por delante la oración te alimenta tu fortaleza te unque te da propósito te da fortaleza para eso es para eso es para el creyente puede ser el departamento de quejas lleva tus quejas en oración a Dios tanta gente habla con todo el mundo hermano ora por mí y no hay padre en eso te he dicho mucho ahora por mi y ellos no están orando pero a todo el mundo orando y ellos no están orando ustedes han necesitado usted que necesite el milagro si alguien tiene que ver es usted nosotros nos unimos con cadenas de fe de amistad de respaldo de apoyo pero el milagro es entre usted y el Señor Jesucristo que es la oración efectiva que es se me ha dicho facilito cuantos saben el Padre Nuestro saben que el Padre Nuestro es la oración más poderosa si usted se aprendió el Padre Nuestro como el niño aprende el abecedario al cristiano al niño o al recién convertido el primer pasaje que encuentra es y aprende el Padre Nuestro ese es el principio les puede enseñar a orar usando el Padre Nuestro tuve ocasión estamos platicando sobre una oración con otros individuos y mencioné el Padre Nuestro ah no no nosotros los pentecostales los cristianos no somos el Padre Nuestro esa oración no es de nosotros es de otra religión aquí ustedes saben ¿te ven? qué raro dije yo porque cuando se lo plantaron a Jesucristo le dieron enseñar a orar como van a ser los discípulos y el Padre Nuestro no nos vemos en ningún lugar que pertener el Padre Nuestro a ninguna religión a ninguna iglesia es para todos los creyentes elimine su mentalidad de que para quien fue quien es dueño del Padre Nuestro nadie es dueño el dueño es el Señor Jesucristo y nosotros podemos utilizarlo para bienestar en esa iglesia ¿por qué? el Padre Nuestro Jesús en el Jesucristo incorporó todo lo que sale en la vida con la edad la diferencia es esta el monte con muchos creyentes cristianos dicen es que no hay poder en el Padre Nuestro es que lo está recitando no lo está orando estás como el perito Padre Nuestro pero el Padre Nuestro está aquí está sacando no el Padre Nuestro no puede darlo para recitar no es darlo para orar es una declaración hacia Dios es un abrir caminos a la presencia del Señor es reconocer quien es Dios es reconocer su poder para guardar las tentaciones todo lo que usted necesita para mí de ser el Padre Nuestro no cuando lo recitas cuando lo oras con convicción sabiendo que esa oración está llena de fe fe mueve la mano del Señor y cuando Dios mueve su mano para Dios no hay nada imposible ¿para qué lo complicamos? ¿para qué lo complicamos? ¿para qué tratamos de encerrar la oración a lo malo que yo que es lo que yo digo? eso no existe ante Dios ¿verdad? había tratado de en hablar con otros pastores con este programa de alabanza de la oración a las estrellas les estoy presentando el programa como un vistazo del cielo digo esa noche el 28 de octubre vamos a ver un vistazo del cielo porque esa noche no hay rótulos de ninguna iglesia de una denominación va a haber pura gente que ama al Señor Jesucristo que va a orar igual que el cielo porque el día que llegamos al cielo no hay esta religión aquí esta religión acá y esta otra calle no, no señor Cristo no vino a salvar religiones vino a salvar al ser que necesitaba perdón de sus pecados usted se acerca a Cristo y su lado bajo la misma bandera la misma cobertura nadie es menos creente que usted se haya lavado en la sangre sobre su pecho esto es importante yo les he dicho por una noche podremos bajar las defensas religiosas y levantar las manos y arrepentirme a Dios de gratitud oíganme es importante que cuando entremos a la oración entremos con la disposición no a ver qué va a pasar entre porque algo bueno va a pasar no estés diciendo que Diosito persigna en dudas vas a entrar no como cualquiera entra a su presencia como hijo de Dios todo por el uso el corazón puede estar roto puede estar caminando a la más oscura de tu vida pero no hay ni derecho que eres hijo de Dios y como hijo de Dios tienes el derecho el que abrió la puerta cuando se acuerda la muerte y resurrección de Cristo que ya matizaba ¿no han oído? sí ¿qué fue la primera cosa que pasó cuando entregó el Espíritu? ¿qué fue la primera cosa que pasó? el velo del templo se rasgó había un velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo el lugar santísimo era donde está la presencia del Señor el lugar de su sacerdote entraba una vez al año porque es el sacrificio para el pueblo no hacen poder entrar nadie más cuando Cristo murió el velo se rompió diciendo ahora todo el mundo puede entrar si alguien te habla este pulsa o ha visto tu vida y dice no eres merecedor ese es la gente ese no es Dios en lo que no es la gente te sale sobrando si prestas oír a la gente vas a perder la bendición que Dios tiene para tu vida Dios te ama con brazos abiertos te ha visto en tu peor condición y te ama como quiera te ha visto caminar como creyente y fracasar y como quiera te ama es lo que quieres que vengas a un arrepentimiento a una reconciliación y marchas adelante y que te lajes más fuerte que nunca como creyente porque si acaso entras en tu presencia y sabes entregarte totalmente a él entonces dice señor la batalla es tuya la cosa más difícil es dejar que Dios te dé tu batalla ¿cuántos han pedido al señor que te dé su batalla? señor la batalla es tuya y me estoy sobrando pero no me la vio para la casa si la batalla es de Dios saque las manos ponga las manos del señor porque Cristo nunca ha perdido una batalla nunca la ha perdido por lo tanto ponte las manos del señor y ahí déjalo ahí déjalo ay pastor mi hijo mi hija grande ponga las manos del señor lo que tú trataste de hacer impulsar instruir orar hazlo tanto ponte las manos de Dios y di de Dios encárguete tú y mira lo que Dios va a hacer hay un coro hay dos amigos hay que ir a hacer entonces mira lo que hizo Dios ¿te acuerdas? mira lo que hizo en los tantos días de la sombra el señor ¿cuántos han visto milagros? él va a cambiar la cosa es que el tiempo que nosotros pasamos con Dios va a cambiar tenemos tanta prisa de continuar con nuestros asuntos que no damos tiempo a Dios estamos tan metidos en mis zapatos en mis necesidades en lo que yo quiero en lo que estoy envuelto y no estoy dejando que Dios haga y necesitando el tiempo que es justo para Dios años atrás donde dice usted que no viene a en todo la que está en el que yo voy a pareciendo y eso te goja tu matrimonio le digo a usted que el señor quiere ser tu esposo tu bendecido quiere que tú sea la novia quiere estar contigo pero como puede si tú no hablas o como puede ser esto lo que dice y tú hablas son puras guerras no tengo yo quiero pobrecito me ama me asentiendo piensa en tu vida de oración saca porcentajes cuál es cuál es el porcentaje que digas alabar a Dios y darle gracias y cuál es porcentaje para quejarte que lo dame necesidad usted sabe pasamos mucho más tiempo pidiendo que darle gracias es cierto es cierto todos somos culpables de eso dijo el salmista salvo 150 todo lo que respire alabar a Dios todo lo que respire alabar a Dios oígame es difícil si algún día usted tiene un tiempo con Dios de pura alabanza no da ni quiebrecito te doy gracias a Dios por vida por mi trabajo por mis hijos por tus bendiciones todo lo que Dios ha hecho mira lo que hizo Dios y entre más recibas de Dios entre más alimentas tu vida en la oración más grande es tu madurez más grande la bendición de parte del Señor ¿cuántos quieren crecer? ¿cuántos han de crecer? reban 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 más esperan Dios no te lo van a dar para que te sientes a decir gloria a Dios te lo van a dar para que des de gracia en lo que tengas establecido en poder dar en poder compartir en poder saber que hay lugar donde tenemos jardines que la planta da su flor la flor entonces corre su sandía y en otros lugares usted está viendo a que la planta crecer también porque colgó su semilla tú eres un semillero de Dios el fruto que tú tienes no es para que retengas en un jardín es para que compartas a tu necesidad si nosotros utilizamos el método que el Señor nos da a nosotros ¿cuántos saben que Dios te preparó para que fueras bendecido? ¿saben que Dios te preparó? te estupó te dio dos oídos y una boca y eso te escucha más y habla menos porque eso es lo que dice aquí está el método según dame que recito Señor que el problema que la casa que el hospital que los niños que el papá Señor contéstame cuando tú quieras y a lo mejor dice el Dios ¿cuándo? ¿cuándo me tocó a mí? me pediste ayuda me pediste confirmación y te levantaste y te fuiste no esperaste que te contestara pacientemente esperé que va y él escuchó mi clamor y me libró de todos mis temores y los santistas ¿qué tiene que ver? que se quede con el Señor escucha cuando saben que Dios habla ¿cuántos saben que Dios habla? en la oración le digo que tú para el Señor él va a confirmar lo que tú pediste no le pidas que a mí más te lo confirma yo no creo que hay nada mal ¿cuántos han pedido el Señor y han pedido cierta señal? para saber ¿estás acá? nomás yo a ver qué más Señor necesitamos una comprimación como visible de algo como que necesito algo y no es malo pero cuando usted ve al Señor se va algo que va a contestar sí una vez Señor si es tu voluntad que el sol salga de allá no me puedo que salga de allá ¿quién me entiende? las cosas obvias no se usan se usan cosas que en verdad pueden traerte una respuesta y Dios honra en ocasiones porque usted dice para ayudarte a un tal pero también si tú conoces la voz de Dios Aleluya si conoces la voz de Dios Él va a hablar con ti si eres paciente y esperas eso se llama oración sin buscar en mi voz en lo que sea quedarse hasta que Dios conteste esperar sabiendo que Dios ha escuchado tener una mentalidad y actitud rey cristiana la que tuvo Cristo ante la tumba de Lázaro Padre te doy gracias porque tú siempre oyes mis oraciones ¿cuántos tienen eso? llega conmigo Dios te doy gracias porque siempre oyes mis oraciones porque siempre oyes mis oraciones amén si si mi pueblo harás si mi pueblo yo que quiero que oyes que me guste que pase un tiempo conmigo que así como tienen tiempo para todo lo demás han hecho tiempo para todo lo demás harán tiempo para mí también no solamente me busques cuando tu mundo se está deshaciendo no solamente vengas a necesitar su milagro no soy el Dios de todos los días que cada momento a cada instante no esperes que el mundo se te venga encima para buscarlo búscame ahorita prepárate con anticipación la arma más grande que yo te doy dice el Señor es la oración esa es la arma que tú quieres para hablar con Dios para que todo lo que esté escrito en la palabra venga a mí presente en oración lo que yo creo lo que yo confirmo lo que yo acepto es lo importante para mi vida que sepas cómo usar tu alma aquellos barbondas que están aquí que se dio servicio militar pasaron por el entrenamiento fácil los trataron como la basura lo peor de lo peor ¿se acuerdan a Dios? preparándolos para lo peor de lo peor les enseñaron cómo usar diversas armas cómo defenderse no mandarle para esa pelle a ver cómo le hacen no los prepararon de los diferentes hermanos cómo defenderse todos los prepararon y para cada cosa ellos tienen un arma ¿saben qué? usted y yo tenemos un arma que no sabemos usar hay un arma llamada la oración que vuelve montañas que causa milagros ¿sí? ¿no lo sabemos? estamos tan desesperados pero una respuesta es ya aquí hermano ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí sino que Cristo vive en mí todo al tiempo de Dios es el trabajo es el trabajo mío entrar orar pedir que y aquello que tú pensaste es imposible para Dios no hay nada imposible practicar ahora para tu vida lo que no es estar quietos y salir de Dios para terminar esto en esta hora quiero que usted enfoque en aquello que más ha causado problemas en tu vida aquello que está atacando tu persona aquello que te tenga atado desesperado quiere que lo pongas ante él enfoque enfoque en eso entra a su presencia creyendo que este es tu mañana creyendo que para Dios no hay nada imposible no reclamando porque aquel sí y yo no porque aquel persona más que no no tenga que ver Señor yo creo que en esta mañana tú puedes arreglar este asunto y ese asunto solamente tú lo sabes es algo que tal vez no has compartido con nadie pero está rompiendo te está haciendo garras interiormente es una lucha tremenda te está diciendo pastor no es mi rostro no es una sonrisa pero ya no puedo caminar un paso más acércate a aquel que te puede cargar si es necesario y camina con él y ya cuál es tu sentimiento termino con esa instrucción yo siempre he dicho a la gente y tú cuando ores diga a Dios no me sientes si estás enojado estoy enojado estoy triste disilusionado amargado dile la verdad ¿por qué pastor? porque lo que tú confiesas es lo que Dios hace ¿tú quieres tener rencor por aquí y todo eso y no lo confiesas? quédate con él las cosas que confiesas en las que Dios va a actuar no entre ahorita a la gente señor tú lo sabes todo él sabe que lo sabe todo él sabe donde tú quieres estar está en caballero y respeta tu libro abendido no se va a meter donde tú no lo invites eso es que abre la puerta ahorita que te pongas en pie tiene por qué estás en pie ya no lo hace no lo puedo platicar con nadie no lo puedo decirle a nadie es algo muy personal es algo muy dentro de la familia no tengo que regalar a nadie platicar con el que puede el rezo Jesucristo es el genio y decir no ya no puedo más también descanso ayuda mueva montañas porque si tuviera fe como un gran mostaza muevo montañas en el nombre de Cristo ¿quieres fe? como un gran mostaza toma aquello que te aflige en esta hora contigo vamos a que se estudie en la que Dios te ha dado en la bendición tienes victoria tienes contestación son eso contigo mismo estés presente aquí estés en tu casa viendo esto en vivo o más tarde veo el video ponte en pie ante Dios con el corazón de la mano hablando aquello que más se está pidiendo tu vida y pide que Dios te salve esa angustia ese desalle te dé fortaleza todo aquello que es obstáculo todo aquello que está robándote a ti la la benditud la bendición de la bendición de la bendición de la bendición porque lo que el hombre no puede cambiar lo que el pastor no puede cambiar eso es un hito simplemente esperando que tú quieras si tú quieres si tú hablas con Dios las cosas pero tienes que oír pero tienes que oír de ti entra a la presencia de Dios con todos los derechos entra sin ninguna duda ármate para la batalla pide a Dios su ayuda su fortaleza entrega total para la victoria entrega total para vencer y ver y ver que aquello que parecía tan imposible puede cambiar porque Dios está escuchando el clavo de tu corazón el clava a mí y yo te respondí que sean cosas grandes y brutosas que te invocamos Dios santo estamos sin reconociendo tu grandeza y antes de pedir ninguna cosa dándote gracias por lo que hay que nos le acercamos a ti sabiendo que tú eres el todo poderoso iniciamos este servicio cantando el poderoso Israel es el instrucio no hay batalla a la cual Señor tú te lanzas que no vayas somos hijos de un campeón de un gran vencedor que eres somos humanos somos débiles necesitando tanto el apoyo fortaleza tuya en esta hora te pido por todos aquellos que han recibido el reto de tu palabra que al ponerse en pie Señor declaran que necesitan ayuda en cada caso Señor cada quien está viviendo en diversidad nos están abriendo su corazón acertando el reto de tu palabra en esta hora para ver el milagro que necesitan tú eres el Dios de milagros tú eres el gran yo soy el creador el antro y el omega el principio y el fin el que puede causar que lo imposible sea posible por el poder tú y tú que se impone por lo tanto en esta hora en el nombre poderoso de Cristo Jesús ponemos nuestra fan nuestro problema nuestro contratiempo en la noche Señor líbranos cuídanos de todas las manos guarda los cubren bendiciones para ver tu poder de manifestar aumenta nuestra fe viendo hacia adelante la victoria que está transformando nos llenamos del poder tuyo la confianza en ti soltamos nuestra fe la que cree todas las cosas que son posibles Señor tu palabra está el reto está la gente toma pasos de fe la obra es tuya en tu nombre y para tu obietro lo pido en tu santo amén un saludo Gracias por ver el video.